Desde muy temprano, maestros del Estado de México se reunían en el Parque Ignacio Zaragoza de la Ciudad de Toluca para marchar en conmemoración al Día del Trabajo. Bandas de guerra y tablas rítmicas, junto a más de 20.000 maestros, desfilaron por el primer cuadro histórico de la capital mexiquense. El punto de reunión fue la Plaza de los Mártires, donde exigieron aumento a sus salarios y el respeto a sus derechos laborales. Llevamos aproximadamente 12 años en donde no se ha hecho un incremento de salario a la base. Entonces, de acuerdo a las necesidades de los compañeros maestros, se requiere un incremento a la base magisterial, la otra que se respeten los derechos como docentes, la siguiente es que se lleguen a acuerdos para que nosotros podamos tener una mejor preparación profesional y, por lo tanto, tener una mejor calidad en la educación. José Manuel Uribe Navarrete, secretario general del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, aprovechó para hablar sobre el rechazo del Senado a la reforma educativa este martes. Nosotros estuvimos fijando nuestro posicionamiento firme en las audiencias a las que convocó el Congreso de la Unión en San Lázaro. Ahí hicimos una postura muy clara respecto de una evaluación que no condicione la permanencia, que reconozca el trabajo de los maestros, que les dé mejores condiciones de vida y que les permita promocionarse no solamente con la evaluación, sino con un sistema escalafonario bien establecido, que reconozca los méritos de los compañeros maestros y que quienes accedan a los puestos directivos y de supervisión sean compañeros maestros con trayectorias verdaderamente admirables. Docentes dicen estar de acuerdo con algunos puntos de esta reforma, como introducir materias de formación cívica. Al alumno lo debemos de formar, no de informar, formando sociedad, formando personas que sean capaces de convivir, personas que sean capaces de desempeñar un puesto, pero no nada más teóricamente, prácticamente. El primero de mayo se conmemora el Movimiento Obrero Mundial y se recuerda a los trabajadores que lucharon por reducir la jornada laboral habitual de 12 y 16 horas a una de 8. Los Mártires de Chicago Con imágenes de Saúl Romero, Aleli Rodríguez, Antena 125